Hola a todos y bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a hablar de cómo aplicar a trabajos una vez que ya tienes tu GMC Registration. So stay tuned guys. Si llegas a este punto quiere decir que ya estás a punto de obtener tu GMC Registration o ya lo obtuviste. Así que felicidades por haberlo logrado. Ahora viene un proceso donde tienes que ya sea aplicar a trabajos o aplicar especialidades. El día de hoy nos vamos a enfocar en aplicar a trabajos. Una de las cosas que suelen preguntarme es una vez que tenga la GMC Registration ¿Aplico a trabajos o aplico a la especialidad? Voy a hablar un poco sobre ambas. A trabajos siempre vas a aplicar independientemente cuando te den tu GMC Registration. En cuanto a la especialidad es importante recordar que muchas especialidades te permiten, si no es que todas, te permiten aplicar al proceso sin tener tu licencia con el GMC. Pero importante siempre es revisar las Person Specifications de tu especialidad a la que quieras aplicar para ver cuál es el tiempo límite que ellos establecen para tener la GMC Registration. Por darte un ejemplo, en Medicina Interna vos puedes aplicar en Nueva Medicina Interna sin tener GMC Registration, pero tenés que tenerla al momento del inicio del programa, o sea, en agosto del próximo año. Por ende, te da bastante tiempo para maniobrar y empezar tu proceso de aplicar a residencias. Ahora hablemos específicamente de aplicar a trabajos. En otro video voy a abordar la parte de especialidades con mayor detalle. Al aplicar a trabajos lo vas a hacer a través de dos grandes plataformas, NHS Jobs y Truck Jobs. Y a ciertos términos que te van a ayudar a encontrar el tipo de trabajo al que tú eres apto para aplicar. ¿A qué me refiero con esto? Hay ciertos términos que no necesariamente se parecen a cómo los conocemos en nuestros países, especialmente en Latinoamérica. Te voy a dar un ejemplo. Junior Clinical Fellow es lo que sería equivalente a un Foundation Year 2, un R1 y un R2. Mientras que un Senior Clinical Fellow quiere decir un R3 para arriba. Por ende, dependiendo de tu experiencia clínica y qué tan cómodo te sientas haciendo un rol o el otro, tenés que aplicar a este tipo de trabajos. Les voy a dar un ejemplo para que vean más o menos cómo se va dando esto. En la tabla voy a ir poniendo algunos términos, después se los voy a ir enseñando, pero para empezar, vamos a empezar con Junior Clinical Fellow. Y si se fijan, te dan ciertos ítems como What, Where y Distance, pero en lo personal solo pongo el término y le doy a buscar para que busquen todo el país. El resultado me da aproximadamente 13,000 trabajos de Junior Clinical Fellow. Puedo de luego filtrar estos trabajos dependiendo de ciertas cosas como distancia, relación con COVID-19, working pattern, tipo de contrato, el arancel salarial y algún tipo de beneficios que ofrezca de parte de la NHS ese trabajo en específico. Le vamos a hacer click al Junior Clinical Fellow en Acute Medicine para ver exactamente qué información nos van a dar y cómo interpretar esta información. Siempre te van a dar un job summary, una descripción general del trabajo y más o menos de qué se trata. Te van a explicar cuáles van a ser tus main duties, o sea, tu responsabilidad. Te hablan un poco sobre el hospital y algunas características específicas de este, como algunos servicios que les gustaría yo resaltar en la oferta de trabajo. Y también te hablan sobre las Person Specifications, es decir, qué cosas tienes que tener que son esenciales y qué cosas son deseables que tengas. Por ejemplo, en este caso habla de Qualifications, y hablamos de Essential, tienes que tener obviamente una GMC Registration, y tener un MVVS Requivalent. En nuestro caso, si vienes de Latinoamérica y haces una licenciatura en el MD, cuenta por igual. Y estar certificado en ILS. Es importante, no todos los trabajos te piden en el ILS, pero si lo puedes sacar, sácalo. Y no tiene que ser el de Reino Unido siempre, puede ser el americano también, que es el equivalente. También mencionan sobre algunos aspectos deseables, como haber completado el MRCP Part 1, que es como los Steps, como el Step 1. Ahora, esto no quiere decir que si no lo tienes, no te van a dar trabajo. Es deseable, si lo tienes obviamente te convierte en un candidato más fuerte para el trabajo. Dentro de las cosas que mencionan, hablan de la experiencia. Y hablan de cosas que son esenciales y cosas que obviamente son deseables. En cuanto a las esenciales, hablan sobre experiencia previa en un equipo de Resuscitation. Es decir, que has participado como partner en Resus Team. Que al menos tengas tres meses trabajando en el NHS. En este caso, sí te pide una experiencia especificada en el NHS. Esto quiere decir que no debes aplicar, no necesariamente. Igual aplica, nunca se sabe, pueda que salga. Y también te sirve de experiencia. Luego, habla de ciertos elementos que son importantes si eres un IMG, que son el COS o Certificate o Sponsorship. Que es con el documento que obtienes tu visa de trabajo. Y luego te da otra información como el sitio web del hospital. Que esto va a ser importante al momento de llenar el formulario. Y les voy a explicar por qué. En el lado derecho, van a ver cuándo se publicó el puesto. También, más o menos, el salario que te van a dar. El tip de contrato. Cuánto va a durar este contrato. Y la ubicación. Ya vas a ver algunos documentos que te van a ayudar para familiarizarte de mejor manera con el rol y el hospital. Ahora, en este caso, al seleccionar Aplicar al trabajo, me va a redirigir a Truck Jobs. NHS Jobs y Truck Jobs son las dos grandes plataformas donde vas a aplicar al trabajo. Lo vas a hacer de una manera muy sencilla en la que vas llenando información en un formulario en línea y vas a mandar esa información a los hospitales. Normalmente, las secciones que vas a tener que llenar son Personal Details, Application Questions, que donde te va a preguntar es cosas específicas, algunas referencias personales. Para propósitos de este video, me voy a enfocar más que todo en la parte de Application Questions, que suelen ser más relevantes. Lo demás es información general, algunas declaraciones que tienes que hacer, pero eso es solo un tick box exercise. Así que no hay mucha ciencia detrás de ello. Ya el proceso de aplicar, donde tienes que hablar sobre ti, tu CV, etc., ahí es donde la cosa se vuelve un poquito más compleja y específica, pero dentro de lo que cabe, sencilla. Así que vamos a ver cómo funciona eso. Entonces, vamos a tener ciertas características. La primera es Education and Professional Qualifications. Y aquí vas a hablar de tus títulos de pregrado y posgrado, si tienes alguno, y cualquier otro certificado o diploma de posgrado que hayas hecho. Esto le va a ayudar a entender más o menos tu formación académica hasta ese punto. Luego te van a preguntar sobre relevant training courses a los que has asistido. Y esto quiere decir poner todo aquello que sea relevante para el post. Puede que hayas hecho muchos cursos y estos no necesariamente estén relacionados con la especialidad a la que estés aplicando para ese trabajo, pero es bueno poner cualquier cosa que sea relevante para el trabajo. De esta manera resalta y ayuda a demostrar de que eres competente en algunas habilidades necesarias para el trabajo. Luego te preguntan sobre Membership to Regulator Bodies. Es decir, te preguntan sobre tu GMC Registration y también te preguntan sobre cualquier otra Registration que tengas en cualquier otro país. No, no, esto es solo información que tienes que vender. No tienes que subir ningún documento al menos hasta este punto. Fitness to Practice normalmente hace referencia a algunas declaraciones. Por ejemplo, si tienes que declarar que tienes alguna enfermedad, etcétera, o has sido demandado, etcétera, lo tienes que declarar en este punto, pero de nuevo es un tick box exercise. Nada del otro mundo que no puedas terminar en menos de cinco minutos. En NHS Service, por lo general, se enfocan más que todo en tu experiencia dentro del NHS y también resaltar en qué momento podrías comenzar a trabajar de ser elegido. Luego te van a preguntar sobre tus antecedentes laborales. Es decir, normalmente van a cubrir los últimos cinco años hasta el punto donde estás aplicando para entender más o menos tu experiencia clínica. Si tienes alguna clinical gap, por lo general te van a pedir que expliques por qué no trabajaste en ese tiempo o qué estabas haciendo. Y recuerden, una clinical gap es cuando no haces absolutamente nada relacionado a medicina y estás haciendo nada, literal. Pero si estás estudiando, probándote por un examen, yendo a conferencias, todo eso cuenta como clinical experience, aunque no estés ejerciendo como tal. Y por último es supporting information. Esto es donde la mayor parte de personas cuando aplican tienden a batallar un poco. Y aquí es donde vas a poner un personal statement. Normalmente no tiene que repetir cosas que ya están escritas en otros apartados y tiene que estar enfocado a demostrar por qué quieres trabajar en ese hospital. Una buena manera de hacerlo es a través de los websites para conocer más o menos cuáles son los valores de ese hospital, qué tipo de visión tiene y tratar de adecuar ese personal statement para que refleje esos valores. Yo lo que recomendaría es que tengas uno genérico y lo vayas adaptando para poder resaltar algunos valores de esos hospitales. Casi todos tienen valores relativamente similares y la visión no es del todo distinta. Por eso se vuelve relativamente fácil poder hacerlo cuando tienes uno genérico. Pero es importante que recuerdes que trata de hacerlo lo más personalizado posible para que demuestre que has leído sobre el trabajo, has leído sobre el hospital y te has empapado del tema para que no se sienta que solo estás aplicando por aplicar. Una vez que conclíes con todos estos apartados le puedes dar submit y listo, se manda la aplicación a trabajo. Eso es bastante fácil porque no tienes que ir de hospital a hospital llevando un CV en físico mandarlo por correo todo lo haces dentro de una plataforma donde están centralizados todos los empleos del país. Ahora, Junior Clinical Fellow es un término comúnmente utilizado pero hay otros que te pueden funcionar. Por ejemplo, Senior House Officer que es SHO que era como comúnmente se le llamaba a cualquier doctor después de su primer año de Foundation Program y el segundo, tercer y cuarto año antes de convertirse en un Registrar o un R3 para arriba. Otro término que se utiliza bastante también es CT1-Pleka-CT2 o ST1-Pleka-ST2 Estos términos te van a ayudar para poder ir buscando más o menos los trabajos que estarían para tu nivel. Si eres una persona que determinó una especialidad en su país la cosa cambia un poco entonces ya tienes que hacer uso de otros términos como Senior Clinical Fellow o Registrar que estos dos términos te van a ayudar bastante a identificar estos trabajos que son específicamente para tu nivel de formación clínica. Una vez que termines de aplicar y obtengas una entrevista la mayor parte de entrevistas hoy en día están siendo de manera virtual o sea que no tienes que ir físicamente a un lugar para hacerlo lo cual lo hace más sencillo si aplicas desde tu país. Por ende lo haces desde tu país no tienes que viajar y ahí solo viajas cuando vienes a empezar a trabajar. Una vez que apliques a trabajos y vas a la entrevista durante la entrevista te van a hacer preguntas sobre casos clínicos sobre tu experiencia laboral y orientada también a tus aspiraciones a ya sea especialidad y subespecialidad. Una vez que termines la entrevista te van a avisar en un par de días o semanas si te dieron el trabajo o no. Cuando te dan el trabajo te dan una oferta de trabajo provisional luego te van a pedir alguna información que vas a llenar un montón de formularios para que te den el Certificate of Sponsorship. Una vez que te lo mandan tú puedes aplicar a la visa Tier 2 que es la de Skill Worker que es de trabajo y puedes ir a hacer tu trámite de visado. Si se fijan es un proceso relativamente tedioso pero al mismo tiempo es más sencillo porque todo está centralizado en una sola página bueno en dos páginas y solo tienes que llenar información en un formulario no tienes que subir documentos no tienes que mandar ninguna postilla etcétera esto lo hace más fácil aplicar lo cual también genera un reto porque quiere decir como es fácil aplicar mucha gente aplica por un trabajo si hay 13 mil vacantes en el país actualmente según la búsqueda que hicimos probablemente por cada trabajo están aplicando unas 10-20 personas por donde tienes que tratar de ser el mejor candidato ya sea en CV pero también el momento de la entrevista comunicarte bien ofrecer un buen manejo cuando te pongan un caso clínico no necesariamente al nivel de un especialista pero sí al nivel de un F2R1R2 espero este video les haya servido en el próximo episodio vamos a hablar sobre cómo aplicar a las residencias y vamos a hablar de los tiempos en qué momento puedes aplicar y más o menos qué cosas tienes que tomar en consideración al momento de aplicar ya he hecho varios videos sobre esto pero vamos a ir paso a paso para que entiendan de mejor manera cómo hacerlo así que nos vemos en el próximo video de A Doctor's Journey stay tuned guys